México, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal informó que recibió un total de 494 notificaciones de juicios de las pasadas elecciones del 1 de julio, de los cuales tres son de la presidencial. También puedes leer, multa a TPJF a PR y por calumniar a Nestor ha salgado en spot de MAD con el tiempo agotado para notificar inconformidades, esta sala recibió de manera directa cinco recursos, tres de la presidencial y dos de senadores. En el texto, archivo también puedes leer, rechaza a TPJF señalamiento de Anaya a Riobo o de las 494 notificaciones recibidas, se informó que los asuntos que se han concretado son 144, todos estos a través de la presentación de juicios de inconformidad. Se presume que los procesos notificados, en su mayoría, podrían estar completando su procedimiento para que lleguen a la Sala Superior con un expediente, luego de ser presentados ante las autoridades electorales, quienes notificaron los resultados impugnados. El Sistema de Información de las Elecciones Federales, SIEF, tiene el registro de 373 impugnaciones de resultados de diputados federales y 119 de senadores ante consejos locales y consejos distritales. La sala regional con sede en Guadalajara es la que más notificaciones recibió con 108 casos, de los cuales 75 son por inconformidades en resultados de diputados federales y 34 de senadores de la República. La sala regional con sede en Monterrey recibe un total de 105 notificaciones de juicio sin conformidad, de los cuales 79 son de diputados federales y 26 de senadores. En tercer lugar, por el número de notificaciones recibidas, la Ciudad de México con un total de 100 casos, de los cuales 72 son de diputados federales y 28 de senadores de la República. La sala Jalapa recibió un total de 91 notificaciones, de las cuales 74 son inconformidades con resultados de diputados federales y 17 de senadores de la República, foto, reforma. Finalmente la sala regional con sede en Toluca recibió 85 notificaciones, de las cuales 73 son de diputados federales y 12 de senadores de la República. Los próximos días las notificaciones recibidas en el SIEF tendrán que traducirse en expedientes completos en donde se incluyen los motivos de la demanda, los datos y pruebas que la sustentan, así como el informe de la autoridad electoral en torno al cómputo cuestionado. Las impugnaciones a las elecciones de diputados federales y senadores deberán quedar concluidos antes de la última semana de agosto, y la elección presidencial tiene como fecha límite el 6 de septiembre para ser resuelta en su totalidad. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones TEPJF impugnaciones.